Un resultado categórico, ahora Yacerro tiene que solicitar jugar en la luna porque el estadio que siempre elegimos no nos da. Dedicado al soberbio, el presidente de la divisional. Yo estoy muy contento, le rompimos categóricamente y nadie puede decir nada. Es importante para nosotros, sabíamos que nos iba a dar mucho impulso en caso de conseguir la victoria. Creo que no empezamos demasiado bien el partido, ellos tuvieron sobre todo una ocasión muy clara que atajó Alfredo y después nosotros a la primera que tuvimos pudimos abrir el marcador y a partir de ahí las cosas fueron más fáciles. No, nosotros no esperábamos nada, nosotros lo importante éramos sacar los tres puntos porque sabíamos bien la importancia de este partido porque con este resultado nos deja un poco más alejados la punta, entonces contento por eso y contento con el trabajo que hicieron los compañeros. Un triunfo muy importante para nosotros, veníamos con el mal partido contra Racing, dijimos que todo partido que venía contra Libertad y contra Cerro iba a ser muy importante para nosotros y por suerte cedió los dos.